Miraba yo mis redes sociales y el 18 de diciembre del año 2018, pronunciaba en esta plenaria en compañía de mis compañeros de oposición, que muy seguramente en medio de lo que se llamó la ley de financiamiento, que no era otra cosa que una serie de regalazos del gobierno Iván Duque, a sus patrocinadores de campaña, que muy seguramente nos tendrían acá un año o dos años después, tratando de tapar el hueco fiscal que se creaba. Acá, honorables congresistas, estamos asistiendo a la creación de un hueco fiscal sin precedentes que nos tendrá en un año o en dos años, aumentándole los impuestos a la clase media y a los más humildes. La historia nos da la razón. El gobierno nacional está a punto de erradicar otra vez una reforma tributaria que golpea a los más vulnerables y a la clase media de este país. En aquel entonces fueron 9 billones de pesos en exenciones tributarias. Hoy, el gobierno que viene a gastarse 14 billones de pesos en aviones de guerra, nos anuncia una reforma que busca precisamente recaudar 24 billones de pesos. En esa reforma se golpea muy fuertemente la canasta familiar. ¿Cómo es posible que se nos diga que se le va a poner IVA al café, a la sal, al azúcar, al chocolate? Igualmente, Iván Duque le mintió a los ciudadanos en campaña. Me recuerda al cuento de Pinocho. Les decía menos impuestos, más salario. Y hoy tenemos todo lo contrario. Ojalá las mayorías de este Congreso, en pleno año electoral, elegirle a favor de los ciudadanos. Yo no lograré entender cómo es posible que ustedes, mayorías, si llegan a aprobar eso, anden buscando votos en las regiones. Yo no lo logro entender. Yo me digo, ustedes van a las regiones y les dicen, mucho gusto, voten por mí, que soy de tal o cual partido y acabé de votar favorablemente la reforma tributaria. ¿Y la gente, por convencimiento, vota por ustedes? Vamos a ver qué pasa. Señor presidente, el llamado es que en este último año o año preelectoral, las mayorías actúen conforme a lo que pide el pueblo y nadie de los ciudadanos de a pie en Colombia está de acuerdo con esta reforma tributaria. Muy mal mensaje. Una ley que solidaria no tiene nada y que va a hacer es afectar el bolsillo de los más vulnerables.